Saben que cada día lo que más disfruto de cada tarde es cuando hablamos del teatro. Quiero contarles que se está por estrenar una adaptación del cuento de Christian Andersen, La reina de las nieves, y tenemos a su mentora, que es Yael Tesouro, que nos va a hablar acerca de una historia congelada. ¿Qué tal? Buen día, Yael. ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. ¿Qué tal? Bueno, muy ansiosa y muy contenta porque es un reestreno, ya se hizo la vacación en invierno, así que, con todas las expectativas, a full, esperar lo que llegue el viernes. Qué bueno eso. ¿Es diferente el público de la temporada estival con respecto al de la temporada invernal? Y además, hay que considerar que te arriesgas con una propuesta infantil que no es muy común en verano en Buenos Aires. No, pero bueno, en parte también fue la crisis económica que estamos viviendo los argentinos, me hizo tomar la decisión porque sé que muchas familias, no es como antes que se vacacionaba un mes, y que ibas un mes afuera. Ahora, finalmente uno se va una semana, un fin de semana. Entonces eso hizo como que me hiciera pensar de que mucha gente va a estar en Buenos Aires, y bueno, ansiosa de ver espectáculos infantiles y, bueno, de destacar a los chiquitos de las cajas. Tal cual. En cuanto a esta apuesta que estás haciendo ahora en verano, ¿cambiaste algo o se mantiene tal cual? ¿Y por qué escogiste hacer una adaptación de un clásico como es La Reina de las Nieves? Bueno, mirá, se cambiaron dos actrices. Yo soy el protagonista de La Reina de las Nieves, en este momento solo dirijo y produzco la obra, así que cambiaron a la actriz. Y La Bruja también, que era el personaje que hacía la obra, ahora está Carolina, que está muy bien, muy bien en la obra, la verdad que venimos con los ensayos y las veo y son grandiosas. Y quiero preguntarte... ¿Cómo se te ocurrió hacer oportunamente la adaptación de este clásico del teatro infantil? Yo me abasto mucho, bueno, yo además tengo una empresa de eventos infantiles, así que el público infantil es como que lo tengo muy afilado, y sé que es lo que gusta o lo que demanda el público infantil en determinados momentos. Cuando vi el estreno de Disney que hicieron, es una historia congelada, me pareció grandiosa, bueno, fui a Las Fuentes, leí La Reina de las Nieves, y ahí es una adaptación porque tiene muchos temas que son actuales. Si bien es una obra de época y de hace mucho tiempo que pasó esto, tiene temas actuales como el bullying, de no discriminar, de que más allá de que uno es distinto, poder darle la oportunidad, y que todos somos iguales, ¿no? Todos somos únicos, pero todos somos iguales, y todos tenemos los mismos derechos de amor, de familia, de compañerismo. Tal cual, pensaba en esto que decías, te estaba escuchando atentamente, que bueno, no solamente que te arriesgues en una situación muy difícil como está el país, porque sepa la gente que nos está sintonizando por Radio del Buen Aire, lo difícil que es montar teatro independiente, porque no siempre se cuentan con auspiciantes o con el apoyo de las diferentes entidades municipales o nacionales como Pro Teatro y demás, sino que es todo esfuerzo propio, y que el hecho de que ellos puedan perpetuarse en la cartelera porteña es básicamente gracias a que ustedes asistan a verlos. Pensaba que también la gente no solamente está agradecida por este tipo de apuesta que realizás, sino que es un cuento que le permite soñar durante poco más de una hora. Sí, totalmente, y bueno, la apuesta es a todo, todo pulmón, la producción es totalmente mía, así que es como vos decís, es dar todo, 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 todo ahí. Pero bueno, yo creo, creo mis proyectos, y la verdad es que hace tiempo que quiero tener una productora teatral, lo pude lograr en las vacaciones de invierno con esta obra, y la idea es, es más, tenemos proyectos ahora para junio, estrenar también otra comedia musical, siempre infantil, y es apostarlo todo, todos mis sueños, todo mi amor está ahí, o sea, y la verdad que es un espectáculo que no está a medias cintas, o sea, hay un castillo como tiene que ser, si bien los chicos tienen lo más grande que tiene cualquier chico, que es el poder de la imaginación, a mí no me gusta como hacer abuso de eso, por ejemplo, si hay un castillo que sea un castillo de tres metros y que sea enorme e imponente, ¿no?, que sea un castillo de 20 centímetros de cartolina y que pase del antor, como entiendo ahí está el castillo, me gusta que sea a lo grande. Muy bien, y eso te permite también marcar un estilo propio. Vamos a hacer bien todos los chivos. Les recuerdo a todos los oyentes del Radio del Buen Aire que la obra se va a estar presentando en el Método Cairos, que está ahí en El Salvador, 4530, pleno barrio de Palermo Viejo, ahora Palermo Hollywood, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Las fechas de enero son viernes 16, sábado 17, domingo 18, viernes 23, sábado 24, domingo 25, en febrero el viernes 6, sábado 7, domingo 8, viernes 13, sábado 14, domingo 15, viernes 20, sábado 21, domingo 22, viernes 27 y sábado 28. Se los voy a hacer más fácil. Desde este viernes a las 17 horas hasta el último sábado de febrero tienen la obligación, los viernes, los sábados y los domingos, de acercarse al Método Cairos para disfrutar de este cuento, una historia congelada, basado en el clásico de Hans Christian Andersen, la reina de las nieves, porque sepa la gente que todo el equipo que dirige ya el Tesouro, hablando de los actores Jimena Palma, Julieta Mirum, Santiago Boturón y Carolina Gómez en los protagónicos, como todos aquellos que colaboran con Wonka Animaciones, que es la empresa que desde la nada prácticamente ha forjado este espectáculo, necesitan del apoyo de ustedes. Las entradas son súper accesibles, no vamos a decir cuánto, pero créanme que es un espectáculo que se disfruta para toda la familia y lo importante es que los menores de 3 años no pagan entrada y la obra está recomendada para niños de 2 a 9 años. Ahora se metió todo el chivo de Wonka Animaciones, ¿dónde te pueden contratar? Mira, la página es www.animacioneswonka.com.ar También estamos en Facebook con más de 7000 fans que nos gustan como Wonka Animaciones. La obra también tiene su Facebook, obviamente, porque las redes sociales están a mil, así que se llama Una Historia Congelada en Facebook la página de la obra. Y bueno, yo espero realmente verlos a todos, es como te comenté, es con mucho amor, se van a emocionar, se van a reír, la van a pasar bomba. Y lo bueno es que los adultos que siempre tenemos que acompañar a nuestros hijos, la van a pasar bien, no es que van a estar esperando que termine, todo lo contrario, se van a volver a emocionar y a como sentir esos sentimientos que uno siente cuando es niño, por la hermana, por el hermano, por la familia, por el primer amor, ¿no es cierto? Claro que sí, qué importante, qué bueno. Recuerden, a partir de ese viernes a las 5 de la tarde, durante los viernes, sábados y domingos que restan de enero, y durante todo el mes de febrero, ustedes tienen la obligación de acercarse al teatro El Método Cairo, que está en El Salvador 4530, pleno barrio de Palermo Hollywood, pueden realizar reservas al 4831 9663, entradas súper accesibles, menores de 3 años no pagan, no se pierdan una historia congelada. Muchísimas gracias, Yael. Muchas gracias a ustedes, le mando un beso muy grande y que tengan un día excelente. Nosotros nos vamos al corte, vienen las noticias y volvemos en un rato. Hasta pronto.